Cuando tú visites un guapan, cuando te enamoren sus calles, hay en Michoacán. Cuando el cupadizio te cante, cuando te perfumen sus huertas de aguacate, me recordarás. Porque yo siempre te invité a que visitaras el lugar donde las estrellas al brillar me acercan a Dios. Vamos, déjate llevar por el color de los cafetales al llegar, yo te aseguro que si vas, tú nunca, nunca te armentirás. Vamos, visita mi tierra, te espera una novia, se llama Sararacuá. Novia del río que canta y con sus espumas al besarte te refrescará. Vamos, visita mi tierra, tierra colorada, charanda en lengua por él. Prueba de todas sus frutas y si comes todos sus manjares, nunca acabarás. Vamos, vente, vamos, vente, vámonos a Urapa, vámonos a Urapa en Michoacán. Como tu visita es un guapa que se encuentre, barranca, subirás o bajarás. Arroyos y huertas, sus calles, por todas partes estaban sus cascadas, no lo sé olvidar. Todo era un arroyo musical que venía del parque nacional, donde la leyenda se escribió y se cumplirá. Si bebés del fresco manantial, seguro embrujado quedarás. Y una muchacha de Luganán, aunque no quieras, te enloquecerá. Vamos, visita mi río y bebe sus aguas, que yo te voy a esperar. Eres amor de mi vida, y cuando se cumpla la sentencia, me desbozarás. Vamos, visita mi tierra, dicen tus abuelos, que tú eres de Michoacán. Anda, 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 que mi amor es bueno, de todas maneras al besarme no te escaparás. Vamos, anda, vamos, vamos, vámonos a aguapar. Vamos, 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 vamos a beber del manantial.